Ella, ajá, Alex Cárcola, definitivamente ha tenido una de las mejores trayectorias musicales en este género, Cárcola. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, oscuridad, oscuridad. Amigos, hoy es la noche, aunque me rodee tanta maldad, maldad, maldad. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, cero, manajeola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda con que suben en la gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, cero, manajeola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda con que suben en la gárgola. Cuando se mueren por el reggaeton, si le da con perro y me prende candela, ella busca activarse sin pensarlo a soltarse, llama fuerte la canción pa' ver quién la complace, le gustan los diamantes, el flow de gang, curiosa por si sola, algo interesante. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, cero, manajeola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda con que suben en la gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, cero, manajeola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda con que suben en el peseo. Porque soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, cero, manajeola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda con que suben en la gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, cero, manajeola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda con que suben en la gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, cero, manajeola, las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda con que suben en la gárgola. No se trata de componer, se trata de saber informar. Pueden existir muchos productores, arreglistas, compositores, pero este género depende de el presidente como Blan Day, DJ Young, Live Music, Alcán, El Paso, Papi, Gustavo.